Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Que no se canse la pista, que sea buena y deportista Porque el mundo es matemático, psicodélico y romántico Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Y ya que está liberada, que sea firme en su opinión Porque el mundo es la maniático, lo que iban pico y tú está ahí rico Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Si se porta bien conmigo, la vida se la daría Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Que me sobe como el pan, sin usar la catidía Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Que aprecie mi cariñito y vive en armonía Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Que tenga mucho caché y también sabiduría Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Yo quiero una mujer que me dé la vida, que me dé besito todos los días Yo quiero una mujer que me haga sentir Tal si fuera un niño, yo quiero una mujer Y con su calor, yo quiero una mujer Sentir su cariño, yo quiero una mujer Que siempre me venga, yo quiero una mujer Amor y amistad, yo quiero una mujer Y vivir la vida, yo quiero una mujer Con tranquilidad, yo quiero una mujer Que me diga a mí, yo quiero una mujer Eres tú mi anhelo, yo quiero una mujer Tú eres mi bombón, rico caramelo